Bueno, vos me decís así, si mi pareja se alejó sexualmente de mí, los problemas en la energía sexual son problemas graves en una pareja. Es lo mismo que el diálogo. En realidad la sexualidad es un diálogo de dos almas o de dos energías o de dos niveles de conciencia. Se desintegra el diálogo en una relación, se desintegra la relación. Se desintegra la conexión, la sexualidad, el hacer el amor, se desintegra también la relación. Empieza a haber problemas o peleas por cualquier cosa, a eso me refiero. Es un punto muy importante. Si a alguien le pasa eso, puede haber muchos motivos que se desconecta sexualmente. Por ejemplo, ¿cuál es? El que acabo de hablar hace un rato en TikTok. Culpa. Culpa. Por ejemplo, y esto es totalmente real. Un hombre que todavía no desconectó emocionalmente con su ex y que ha hecho mucho daño y que ha sido educado en una manera muy culposa de funcionar en la vida, empieza una relación de pocos meses con otra mujer y tienen este problema. ¿Y por qué, Rodrigo? ¿Es brujería? No, es biodecodificación. Hay que decodificar. Quizá lo que te está pasando es que no podés conectar en el plano sexual con esta mujer actual porque todavía estás conectado a otra persona y además a una culpa que te impide desarrollar una conexión sexual fuerte, espiritual, poderosa, placentera. No te estás permitiendo el placer. Ese es un ejemplo. O una posibilidad. Segunda posibilidad. Que la persona no se calienta más, no sabe ni qué le pasa, está confusa y lo que está pasando es que se está empezando a desintegrar la relación porque cuando se desintegra, se empieza a desintegrar una relación de pareja, lo que empieza a fallar son dos cosas, el diálogo y la sexualidad. Claro, hay toda clase de excepciones, ¿no? Siempre alguien dice un primo de un amigo de una tía, no se amaban, pero seguían cogiendo y les iba muy bien. Bueno, sí, está bien. Hay, digamos, un millón de posibilidades. Simplemente yo estoy haciendo un comentario general. Tercera situación que podría tener que ver con ese problema de conexión sexual. Hay que ver cómo está la energía de las dos personas, la energía del hogar. Hay que ver la cuestión de brujería, personas con mala energía en el lugar. Hay que analizarlo eso. Eso hay que analizarlo. Porque en muchos casos tiene que ver con la energía del lugar y también la energía personal se puede ver afectada por la presión a la cual estamos sujetos hombres y mujeres. Los hombres están sujetos a mucha tensión por el trabajo, angustia, depresión, por ejemplo. El nivel energético no está bien y puede ser que no se excite con su pareja, pero no es que está pasando una cuestión en la energía sexual porque alguien hizo brujería. O sea, las cosas hay que decodificarlas de una manera inteligente, saludable, para poder encontrar una solución real al problema. Por supuesto que yo no descarto ni magia, ni brujería, ni cuestiones así. Pero me parece que si uno cae en la desesperación y no entiende y no puede decodificar y no encuentra el motivo, ¿no? Entonces le pone presión a la pareja, es peor. Entonces voy a contactar con un brujo que me dijo que la ex de él es la que está provocando esto. Entonces voy a devolverle el daño a la ex y voy a hacer esto, lo otro. Entonces toda esa impregnación energética que vos moves va a joder más las cosas. Las va a joder más. Por eso las cosas hay que analizarlas de manera holística, en todos los niveles, nivel psicológico, nivel espiritual. ¿Qué significaría en el nivel espiritual que uno no puede conectar sexualmente con la pareja que uno siente que ama, que uno no se está permitiendo gozar? Bueno, eso habría que pensarlo. ¿Qué podría significar esto? ¿Cómo están los chakras de mi cuerpo? ¿Cómo están, por ejemplo, especialmente el chakra sexual, el segundo chakra? ¿Cómo está? ¿Está, digamos, girando, está en movimiento, hay una armonía o está completamente bloqueado? Está bloqueado. ¿Y por qué podría estar bloqueado? Entonces analizar las posibilidades. O sea, son algunos ejemplos. Son algunos ejemplos. Hay lugares que energéticamente son tan opresivos que la gente se muda a un determinado lugar así, y yo esto lo he visto. Y todo empieza a ir mal, y las dos personas no lo entienden, y dicen, escúcheme, nos va bien en la salud, nos amamos, no tengo ninguna culpa, no quiero volver con mi ex. Empieza a pasar todo esto, y yo no lo entiendo. Bueno, hay que ver la energía del lugar. Yo siempre cuento el caso de un hombre que conoce a una mujer, tienen un enamoramiento, no podemos hablar de amor, y se van a vivir juntos. La actividad sexual era fantástica, pero este hombre cada vez que estaba en un determinado lugar de esa casa, empezaba a tener pensamientos oscuros, muerte, suicidio, depresión, pensamientos absolutamente oscuros que no sabían de dónde venían. Y tiene que ver con la energía del lugar también. O sea, hay que pensar las cosas en muchos niveles. Y también en el nivel de que puede ser, puede ser, que la propuesta tuya para la conexión sexual ya no sea interesante para ese hombre o para esa mujer. Porque hay gente que es muy plana, es muy lineal. Entonces tiene una mirada del sexo que parece la mirada de hace 70, 80 años atrás de mucha gente puritana. Y eso podría no excitar, podría no gustar, podría no provocarle nada. O mucha gente propone un tipo de relación sexual que se parece a la película pornográfica. Especialmente le pasa a los hombres. Y creen que una mujer se va a excitar quizá con un contenido así, supongamos de tipo fuerte, violento. Y una mujer podría decir, mire, no me siento excitada, me siento asqueada. Y otra mujer frente a esa situación podría decir, sí, yo me siento empoderada, excitada y vivo la fantasía y me parece muy bien, ni tampoco me parece mal lo otro. Me parece que también hay que conocer a la pareja lo que le gusta y conocerse a uno mismo, ¿no? Entender, a ver, este tipo de fantasía que yo quiero vivir, por ahí no es aplicable en este tipo de relación. ¿Por qué? Porque la persona es distinta, porque por ahí yo no estoy haciendo las cosas bien. Pero no se trata de buscar culpables, ¿eh? Entonces, yo te contesto todo esto para analizar la situación. Ahora, si la respuesta tuya es, fui a un brujo, me dijo que la ex lo tiene enterrado en el cementerio y por eso pasa todo esto, son explicaciones de personas que no están pudiendo entender. Y no pueden operar sobre la realidad de una manera saludable. Entonces, están con la idea y mueven energías y joden mal las cosas. Entonces, te doy esta respuesta a ver si pensás todo esto y ver dónde puede haber causas, ¿no? Y en general son varias causas. Gracias. Gracias. Gracias.